Hace un año Que se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Y que inocente, muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro así Te pagará En este mundo de amor Con la vara que mides Las medidas Y no lo olvides ¡Ah! El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil Pero es inútil Pues borracho Más y más Te de adorar Pero el tiempo es un chico Me has dejado solo crueles ¡Ahh! 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 ¡Gracias por ver!